¿Cuál es el significado de estas normas de propiedad intelectual? Es TLC, pero es TLC empeorado. Yo la hundí a esta ley como la primera vez que se aprobó porque se la tenían de regalo a Obama. Entonces la aprobaron, mal aprobada, nosotros la demandamos y se le subió. Ahora se la tenían de regalo a Trump y después se la pusieron de regalo a la OCDE. Es que es todo. Es que es producto de un chantaje de los gringos. O sea, los gringos, el vicepresidente gringo Biden le mandó hace tiempo una carta a Santos diciéndole que tenían que resolver esa vaina. Y ahora los jefas de esos de la cosa de comercio vuelven y le mandó la cosa. Y los gringos la volvieron con visión para entrar a la OCDE. Pero vamos para meternos a la OCDE como si fuera una maravilla estar en la OCDE. Pero eso se vuelve importante. Tiene que ver también. Y hay una cosa que debíamos tocar también, que la cosa de Santos anunció ayer también, entrar a la OTAN. Este Santos entonces mostró que efectivamente era de los más obsecuentes con la política de Estados Unidos. Yo creo que sí. Más eficaz fue la palabra de mi amigo que le he comentado hace un momento. Por ejemplo, Uribe nunca logró que Estados Unidos le acordara al TLC que tramitaron. Uribe negocia un TLC con Estados Unidos y nunca pudo que se volviera realidad. ¿Quién lo volvió realidad? Santos. Lo mismo pasó con la OCDE. ¿Quién lo volvió realidad? ¿Quién lo volvió realidad en TLC que tramitó Uribe? Santos. Esta cosa de la OCDE la logra Santos. El propio proceso de palo logra Santos, que es un proceso de palo finalmente dirigido por los niños. Y ese es Santos. Y nadie dice nada. Bueno, demos otro dato. Nos metió a la OTAN el señor Santos. Exacto. Entonces, ¿se imaginan lo que hubiera pasado en Colombia? Si a Uribe se le hubiera ocurrido meternos a la OTAN. No había podido. Pero no solo nos mete a la OTAN. Colombia hoy tiene un pacto militar con la Unión Europea para que soldados nuestros puedan actuar en guerras de la Unión Europea. ¿Y Colombia? Empeoraron un acuerdo militar con la ONU para servirles a los gringos en agresiones internacionales. Y otra norma sobre OTAN. O sea, lo que logra Santos... ¿Y cuál es el acuerdo de Colombia en la OTAN? Hay una carta que le dice, hombre, aceleren el proceso de paz porque necesitamos las tropas de ustedes en otros escenarios de conflictos internacionales. Hay una declaración del comandante del ejército diciendo que Colombia tiene compromisos para mandar 5.000 soldados a guerras en África y en el Medio Oriente. Pero, por ejemplo, ya hubo una fragata de guerra colombiana navegando en el Golfo de Adén en ejercicios de guerra de la OTAN. Esa es una de las hañas de Villegas. Yo estoy diciendo esto. Yo creo que la OCDE es peor que los tratados de libre comercio. Porque los tratados de libre comercio, mal que viene algún tipo de negociación, hay así estos que negocian aquí, sean así payos. Es decir, trabajan para los intereses extranjeros. Aquí es a Rodríguez. Pues algo hacen. No, aquí no. Es que aquí es como ellos dicen. Es un club. Entonces el club saca... A Colombia le sacaron 130 exigencias. Cuando usted las cumpla, le damos el carnet, mientras tanto. Pero usted no tiene derecho a discutir las normas. Y corrieron a cumplirlas. Corrieron a cumplirlas y llevamos como tres años cumpliéndolas. El plan de desarrollo de este último gobierno de Santos, Simón Gaviria se ufanaba de aquí a Iba, no sé cuántas decenas de esas normas. El ministro de Agricultura, Iragorri, hablando de estas cosas de la OCDE y el agro decía, no, es que ellos ya dijeron cómo es. A nosotros nos corresponde el qué y el cómo. Esta ley se corrió a aprobarse para darle gusto a los gringos y a la OCDE. Claro. O sea, eso no es tan gratuito que la entrada de la OCDE se haya dado en estos días preciso cuando esa norma salió adelante. Porque esto es lo que yo dije al principio, son políticas hacia el monopolio de todas las maneras. Y el monopolio no de las personas naturales, sino de las transnacionales. O de pronto alguna persona natural excepcionalmente señalada. Pero esto, aquí estamos hablando de cosas muy graves. Y entonces, claro, la norma, digamos, pudo ser peor cuando la presentaron, pero sigue siendo malísima. Y el sentido sigue siendo el que no debe ser. El libre comercio es la vía al monopolio y es un proceso. Y es un proceso de altísimo riesgo. Mire usted que, por ejemplo, ya están, ya los gringos acaban de sacar una norma contra la neutralidad de la red, del internet. Que no es otra cosa que ver cómo van a poder cobrarle más a la gente por el uso. Entonces, si usted no paga una determinada plata, su internet va a ser tan lento que mejor no usarlo. Es un tipo de cosas que hoy no están permitidas. El monopolio es el encarecimiento, por definición, de los bienes y los servicios. Y el monopolio es la contención del progreso técnico. Y el progreso técnico es la base de todo progreso. Y lo que hace el libre comercio, y esta es parte de la astucia de la palabra que usan, es generar una competencia de cierta manera que se va a concentrar más la propiedad y la producción y la riqueza. O sea, el libre comercio no es un fin, sino un medio para el monopolio. Y el monopolio es la negación del libre comercio. Con el fin de fomentar la industria de la cultura en Colombia, la Cámara de Representantes aprobó la ley naranja. Es una iniciativa que busca apoyar económicamente a este gremio. La norma señala que se va a pasar ese monopolio de derecho a autor de 50 a 70 años. O sea, 50 años ya es un montón de tiempo para proteger, por ejemplo, música o un libro o una cosa. Lo pasaron a 70. No nos sorprendamos si dentro de 20 años lo pasan a 100 o a 150, porque es que la ganancia, la utilidad de bienes del monopolio. Entonces yo me invento un medicamento nuevo y me queda protegido. Me dan un monopolio de por lo menos 25 años. Monopolio. O sea, nadie puede copiarme ese producto. Y como yo soy el único que lo tengo, lo puedo poner a precios astronómicos. Y entonces se han inventado las patentes de segundo uso. Tramposos. O sea, mecanismos para ir alargando, digamos, los tiempos de monopolio. Bueno, esta es una ley que tiene que ver con eso. Y esta norma va a permitir pasarlo de manera muy precisa a las empresas. No es solo, digamos, el monopolio de los dividendos del autor, sino que se lo pueden vender a una empresa, que es para donde van las cosas. En el caso de los medicamentos, que lo conozco como más detalle ilustro, cómo es el asunto. Entonces, ¿a uno qué le dice? Es que si no hay patentes y monopolio por 25 o más años, entonces nadie investigaría ni nadie invertiría en investigación. Y esa es la justificación básica de eso. Inclusive, eso viene como de los días de la Revolución Industrial. Pero entonces, miren ustedes cuál es el caso. Imaginémonos que una transnacional gringa descubre un nuevo medicamento y lo patenta. Entonces, ellos dicen, es que esa es la manera de estimular la industria norteamericana. Y bueno, eso tiene su lógica. Pero cuando esa patente nos la cobran aquí, y nos encarecen los precios de los medicamentos, entonces aquí o allá incluso se puede empezar a morir gente porque el medicamento es tan caro que no lo puede pagar. Mire usted el impacto del que estamos hablando. Pero además con otra advertencia, no es la industria nacional colombiana la que se beneficia. Porque se está estimulando, es digamos la industria norteamericana. El grueso grueso de los intercambios financieros globales son entre las potencias. Repito, el libre comercio es el viaje al monopolio. Y el monopolio, no hay mejor monopolio que el monopolio legal. Es que yo produzco zapatos y si usted me lo copia, lo meto a la casa. Todos los países del mundo se han desarrollado copiándole a lo anterior. Usted sabe que eso es así. Y parte del propósito de toda esta globalización es impedirle a países como Colombia la copia. Porque entre ellos se copian todo el tiempo. O sea, lo que llaman la piratería industrial, eso es una economía descomunal. Y no hay potencia que no esté en eso. Y es de frente. O sea, los alemanes pudieron desarrollar su industria copiándole a los ingleses. Y los chinos le copian a los... Y los japoneses le copian a los... Eso es... Pero a países como Colombia es al que lo cogen y lo sujetan. Y no lo dejan. No lo dejan acceder al conocimiento. Es el monopolio impidiendo que se vuele hasta el último ciudadano. Así que eso tampoco es democrático. Sobre todo en países como el nuestro. Es que nuestros países son países que están muy necesitados de distintos mecánicos de protección ciudadana. Que se están perdiendo por completo. ¿Por qué? Porque, repito, es el monopolio lo único que les importa. Y es el Estado y todos los poderes en beneficio del monopolio y de la persecución de la ciudadanía. De países donde la gente se está muriendo de hambre y vive del rebusque, ¿cierto? Y usted vende tres tintos en una cafetería y entonces ya le caen a cobrarle porque usted puso cualquiera. O sea, son unas desproporciones.